Bueno, está bastante encaminado. Quedan unos cuantos partidos. Sí que es cierto que la ventaja con el octavo es amplia, pero yo creo que estos partidos que nos quedan, que no van a ser nada fáciles, nos quedan rivales importantes, pues yo creo que es donde tenemos ya que certificar el entrar el año que viene a Europa. Pero sí que es cierto que nuestro objetivo es evitar la previa que hay. Por eso mismo nos quedan partidos complicados que tenemos que sacar adelante. Sí, no va a ser fácil. De aquí a final de liga nos jugamos todos lo importante. Yo creo que vamos a tener que competir a muerte porque el Málaga también quiere certificar la salvación. Nosotros, pues lógicamente tenemos la posibilidad de acercarnos un poquito más a Europa. Va a ser un partido bonito donde tenemos que demostrar que estamos en una línea ascendente y certificar que esto es así. Gracias.